Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vengo con un vídeo que me ha pedido nuestra amiga Graciela uñas y me pide un vídeo de un relleno de francesa. Bueno, primero deciros que perdonadme mis uñas que en esta mano ya me las he quitado y antes de quitarme las de esta mano, digo voy a aprovechar para grabar este vídeo y me voy a rellenar esta uña de aquí simulando que sea una francesa blanca pero bueno, Graciela, daría igual que fuera francesa blanca de color, el proceso es el mismo. Lo que voy a hacer en esta ocasión es, bueno además es que las tengo bastante mal crecidas y todo y como estoy haciendo muchas manualidades ahora pues se me estropean muy rápido. Entonces en esta ocasión lo que voy a hacer es rellenarla de aquí abajo y también vamos a bajar el color para abajo porque como la tengo tan crecida para que quede más bonita. Entonces, si os apetece ver cómo lo hago paso a paso, quedaros a ver el vídeo. Bueno, pues el primer paso como siempre sería desinfectar nuestras manos, sanitizar nuestras manos y las de la clienta o las nuestras si es a nosotras y lo siguiente que voy a hacer es con el torno voy a usar esta broca de aquí que por cierto aprovecho este vídeo ya para decir que estoy encantada que esta es la broca que me compré en la feria de la marca Luxe Night que me costaron bastante caras pero de verdad que ha sido una pedazo de inversión pero pedazo de inversión, es que estoy encantada. Me he llegado a quitar el esmalte permanente con esta lima en mi propia uña y es que no me ha quemado nada, o sea, son 100% anticalóricas y la verdad que es increíble. Y lo que más me gusta también es que a muy 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 baja velocidad aquí la pongo el torno al 1 o 2, esto de aquí lo uso ahí debajo y a esa velocidad trabaja genial, o sea que estoy encantada, la recomiendo sí o sí. Bueno, lo que vamos a hacer es quitar el brillo de la uña con esta lima si no tenéis esta punta pues podéis usar una punta de estas doraditas que tampoco queman pero bueno, sí queman porque hay que tener más cuidado pero esta ya os digo que estoy encantada. Si estáis buscando una lima que es que va genial, que vaya así pues desde luego recomiendo estas 100%. De todas formas me parece que en Fantasy Nail también han sacado unas pero no las he probado. Es que fijaos cómo va y lo tengo lo mínimo 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 de velocidad. Es que va genial, de verdad lo digo. Es que se puede, se puede, se puede limar la uña natural que no pasa nada. ¿Veis? Os hago la prueba. Es que no pasa nada, no te quemas. Son increíbles. Vale, ahora a continuación vamos a quitar el polvito y voy a usar esta otra que tengo esta otra punta que la compré en Fantasy Nails y es especial para los rellenos. Entonces, la verdad que va también muy bien. En este caso, como quiero bajar el color para abajo pues con esta se hace con más precisión. Vamos a ir haciendo un surco en toda la zona de la sonrisa. Esta es doradita y la verdad que si no tienes cuidado puedes quemar. Hay que ir levantándola poco a poco. Bueno, como veis le estoy haciendo ahí un pequeño surco. Voy a acercarme más y le estoy dando la forma de la sonrisa para bajarla más para abajo. Toda esa zona la voy a rellenar con el color turquesa. Y luego la paso por aquí también un poco para rebajar un poquito más con cuidado de que no partirla, claro. Bueno, así ya estaría. Volvemos a cepillar el polvito y ahora lo que vamos a hacer es con el empujador de cutículas previamente sanitizado pero bueno, lo vuelvo a desinfectar empujamos el eponiquio para atrás. Tengo un vídeo específicamente de esto que lo explico más a fondo por si queréis verlo os dejo el enlace en la cajita de información. Después de retirar el eponiquio para atrás con esta parte de la cutícula digo, del empujador, perdón vamos empujando. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ahora con esta lima De aquí vamos a limar la zona de la uña natural que queda aquí Que nos ha crecido, del crecimiento Y tenemos que limar muy importante así Hacia arriba y hacia abajo Esta zona Y empujando el eponiquio para atrás Con la lima para que lleguéis hasta el fondo No se trata de limar fuerte sino de quitar toda la grasilla que queda ahí Entonces si sacudís con el cepillo y queda brillo por algún sitio Es que no habéis limado bien Incidís un poquito más La verdad que es que me he esperado mucho a hacerme el relleno de esta manicura Porque fijaos todo el crecimiento que tengo Bueno, ahora el siguiente paso Va a ser aplicar el primer ¿Vale? Voy a aplicar este que tengo aquí de Endet Que es el 0644 Que este va muy bien Y con cuidado de no tocar la uña natural Y mientras se va secando Vamos preparando los acrílicos Para seguir con nuestro relleno Bueno, una vez que ha secado un poquito el primer Unos segundos Vamos a aplicar en esta zona de aquí de la cutícula Una bolita del color Rosa Pink de Fantasy Nails Que es el que he aplicado en esa zona Estas uñas las tengo hechas en un degradado de tres colores Lo que es la almendra Eso hace que la uña Quede muchísimo más natural Porque de aquí queda Clarito Como si fuera tu uña Y va oscureciendo Para claro Ensombrecer tu uña natural Y que no se transparente Entonces Va en degradado de tres colores Me lo he hecho de Fantasy Nail Que va oscuro Claro Oscuro, claro Y más clarito Así que Como solo voy a rellenar esta zona Voy a utilizar el Rosa Pink Que es el que utilicé abajo Si os apetece que os enseñe en un vídeo Cómo se hace un degradado de este tipo Para hacer una almendra Y que quede más natural Pues podéis decírmelo aquí abajo en comentarios O darle a Me Gusta ¿Vale? Y yo lo tendré en cuenta Bueno Cogemos una perlita Y la vamos a aplicar En la uña Pues perdonadme Porque es que encima Esta mano es la que Yo soy zurda Y me estoy haciendo la La derecha La izquierda Entonces Es más complicado para mí Y encima grabar y todo Bueno Pues la zona de abajo Ya la hemos La hemos rellenado Y ahora vamos a poner Una Una perlita Del turquesa De organic Que es el que llevo En la En la En el borde libre Si la lleváramos blanca Pues la pondríamos blanca Pero yo como llevaba Este color Pues Y vamos rellenando Con el surquito Ese que hemos dejado Ahí La La francesa Lo distribuimos Bien por toda la uña Mirando así De este Así Hacia arriba Para que no Nos quede Uniforme Por todo El diseño Limpio el pincel Voy a limpiar Esta zona De aquí Dibujo La sonrisa Vale Vale Voy a poner Un poquito Más En esta Esquinita De aquí Vale Pues ya estaría Nuestro relleno De esta Uña Falta dejar secar Un poquito Y limar Enseguida Vuelvo Bueno pues Una vez limada Nuestra uña Que bueno No lo he grabado Porque siempre Ya sabéis La forma de limado Que también lo tengo En otro vídeo Muy importante Como siempre Sellar bien La zona de cutícula Con la lima Y con el buffer Para así evitar Levantamientos Por tanto Limar esta zona Es muy importante Sellarlo bien Así que nada Después de De limar Lo que vamos a hacer Es aplicar El brillo Y con esto Terminaríamos Nuestro relleno Bueno Después de aplicar El brillo Evidentemente Le curamos El lámpara Porque este es De Este Que estoy usando Es el Enesai Que tanto Nos gusta A mi me encanta Para mi es El que mejor Resultado Me da Entonces Curamos El lámpara Y aplicamos Aceite de cutículas En esta zona Dando Masajeando Un poquito Y ya estaría Nuestra uña Rellena Como veis Vale Así que nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Sobre todo A ti Graciela Y nada más Como siempre deciros Podéis seguirme En todas mis redes sociales Que os dejo aquí abajo En la cajita de información Y esto ha sido todo Hasta el próximo vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!